Ha hecho durante varios años una ofrenda en honor a todas aquellas víctimas que murieron por el tema del COVID. El despedirse de un ser humano, de un amigo y un familiar es doloroso. Ahora imagínense verlo por última vez subiendo a una ambulancia o viéndolo y despediéndose a través de una videochamada. El dolor fue mucho más grande. Entonces en el ámbito del excomento hemos colocado una ofrenda y se colocará una ofrenda para ese día representado por figuras de llorones como el que tenemos aquí al lado porque el llorón representa las lágrimas, el teudo y el dolor justamente representando lo que las familias vivieron.